Teneri 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 ¿Qué te ha hecho, mi vida? ¡Adiós, no te olvides mi mi amor! ¡Adiós, no te olvides mi amor! ¡Adiós, no te olvides mi amor! Me llue no willa lo que se me vaya bien Puse a darme si que se puede llue y va a lo que se vaya Me llue no voy a llue Me llue no quede Me llue no quede que me llue me llue Me llue me llue en lo que me llue Me llue no quede Me llue no quede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!